Con muchos de vosotros ya ha terminado el segundo de bachillerati preparando la selectividad vamos a comenzar hoy el camino a la selectividad 2024 que seguro que muchos de vosotros estáis deseando prepararla a tope y bueno pues vamos a empezar haciendo ejercicios de selectividad de modelos que han subido las comunidades para que los alumnos vayan entrenando un poquito y os los voy a traer aquí al canal resueltos paso a paso pues eso para que sigáis preparando para que veáis un ejercicio de cada tipo y para que tengáis los mayores ejercicios posibles, los mayores ejemplos para que os preparéis para vuestro examen Hoy, episodio número 1, vamos con un problema de optimización y lo he dicho, lo vamos a hacer paso a paso para que si tienes algún tipo de duda en este tipo de problemas los trabajes y bueno pues lo tengas lo más claro posible para que en tu examen lo hagas perfectamente como siempre decirte que te suscribas al canal si no lo has hecho todavía porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tu nota en la asignatura de matemáticas y además síguenos por Instagram, síguenos por TikTok, el contenido cambia más cortito, más rápido pero súper efectivo, en un minuto, un minutito y medio te vamos a contar eso que le cae a los alumnos en el examen, eso es lo que tiene dudas y eso que va a marcar la diferencia entre una nota top y una nota sin más así que si tú quieres una nota top, ya sabes, YouTube, Instagram, TikTok, toma papel y boli y prepárate porque ahora sí que sí, arrancamos ¡Bienvenidos un día más a Proce de Márquez! Hoy vamos con un ejercicio de optimización para arrancar este camino a la selectividad 2024 que créeme que te va a ayudar muchísimo a prepararla y a llegar en una forma top para sacar una nota top que seguro que es lo que quieres así que vamos con un problema de optimización un ejercicio cortito pero que ojo que, bueno, vamos a ver qué nos depara luego habrá que sacar la función optimizar, la función ligadura, ya sabes lo vamos a hacer paso a paso y no sin antes como siempre decirte que si no estás sacando la nota que te gustaría en matemáticas o ahora que tienes la selectividad te quieres preparar a tope para llegar en tu mejor versión, que sepas que aquí en la escuela pues nos dedicamos a eso, a ayudar a los alumnos a conseguirlo lo hacemos con el programa Match Acceleration y te dejo por aquí en las tarjetas un vídeo explicativo de qué es esto de Match Acceleration donde no voy a ser yo que te lo explique si no van a ser alumnos de otros años que estaban en tu misma situación, que querían cambiarla y que ojo, que estaban cometiendo algunos de estos dos errores sobre todo en esta recta final, en esta preparación para la selectividad te lo cuento rápidamente por si acaso bueno, pues te estás cometiendo estos errores para que dejes de cometerlos o por lo menos seas conscientes de que los estás haciendo Error número uno se preparaba en el examen pues el día de antes o la semana de antes del examen esto en selectividad es un poquito más complicado pero sí que hay alumnos que les cuesta ponerse porque ahora queda un mes pero bueno, ahora vienen graduaciones, vienen cosas vienen fiestas, un poco de fin de curso pero claro, no has terminado te queda ese examen de selectividad y como lo dejes para el final pues vas a tener problemas ¿cómo lo solucionamos esto con Match Acceleration? bueno, pues porque te vamos a dar esa constancia todas las semanas tus dos, tres, cuatro, cinco clases las que tú organizes pues los vamos a organizar vamos a estar aquí al pie del cañón ayudándote a resolver de todas las dudas semanalmente no esperando a la última semana a sprints finales que no llevarán a ningún sitio y menos en esta asignatura que es un poco de constancia de poquito a poco y de llevar la asignatura al día y ojo con el error número dos se prepara bueno, el error número dos es un poco más a lo largo del curso pero aplicado un poco a la selectividad es que claro, es una asignatura básica esto de matemáticas y a lo mejor sí, te sabes un determinado ejercicio pero fallas en la base es decir, en ecuaciones, en sistemas no sé, lo que sea, en probabilidad en cosas de años anteriores o cursos anteriores ¿cómo solucionamos esto con Maths Acceleration? muy fácil porque las clases son individualizadas uno a uno, profesor y alumno es decir que vamos a preparar esta recta final a tu ritmo es decir, bueno, a tu ritmo al ritmo que toque pero con tus ingredientes con lo que tú necesitas reforzar con tus puntos débiles y esto al final lo que se va a traducir es que te vas a poner fuerte en esas zonas, en esos temas en los que no lo llevan bien es decir, si integrales no lo llevan bien vamos a hacer integrales si optimizaciones no lo llevan bien vamos a optimizar es decir, vamos a individualizar pues lo que tú necesites para sacar la mejor manera posible así que te dejo con un vídeo a continuación donde los alumnos del año pasado te cuentan su experiencia en el largo del curso con este Maths Acceleration yo al principio antes de estar en la escuela mis notas de matemáticas no subían del 6,5 bueno, a veces menos pero a partir cuando ya empecé mis notas no bajan del 7,5 casi todas son notables, sobresalientes en este curso mi media ha sido de 9 y ha sido por eso por entrar a la escuela entender todo saber hacerlo es que todo influye ¿y en selectividad qué tal fue? genial 9,75 que para mí yo creo que fue la nota que más feliz me puso porque yo como empecé con matemáticas súper mal no sabía que podía conseguir eso esa nota fue como un sueño prácticamente ¿recomendarías a otros alumnos que se lo estén pensando apuntarse a las clases en la escuela Procedemárquez? sí, yo lo recomiendo 100% eso seguro a mí me ha servido mucho yo lo he notado muchísimo a Diego de primero bachillerato yo creo que tendría las matemáticas suspensas si no es una ayuda muy buena de tener ahí un profesor que te esté explicando las cosas y además tú que eres una persona más cercana no es yo por ejemplo no me siento solo un alumno más de la clase me siento pues no sé, como en familia y si te ha gustado lo que te han contado estos dos alumnos imagínate lo que te van a contar estos dos y muchos más en el vídeo que te dejo al principio en las tarjetas donde te van a decir primero que es más aceleración segundo cómo te puede ayudar a ti y cómo les ayuda a ellos y tercero los resultados que obtuvieron después de estar todo el año trabajando con nosotros vas a alucinar con el cambio que dieron y si tú quieres el mismo cambio superior contacta con nosotros correo electrónico lo tienes en la descripción o mensaje directo tanto por Instagram como portito vamos a evaluar tu caso vamos a ver si te podemos ayudar si lo podemos hacer lo vamos a hacer si no también te lo vamos a decir y aquí tendrás todo el contenido gratuito para que le descañen este camino a la selectividad 2024 que comienza hoy episodio 1 así que nada vamos a la tablet vamos a por este problema de optimización y vamos al lío pegamos vamos al lío vamos a por ello y nada poquito que contarte problema de optimización vamos a por ello vamos a leerlo dice haya dos números mayores o iguales que cero vale lo tendremos en cuenta por si salen varias alternativas mayores o iguales que cero negativos no vale cuya suma sea 1 vale por cierto si me dicen dos números y no me dan más pistas pues el número 1 va a ser la x por ejemplo y la y el número 2 por ejemplo vale lo podrías poner al revés la suma es 1 vale y el producto de uno de ellos por la raíz cuadrada del otro será máximo al decirme que es máximo me están dando la función optimizar que sería el producto de uno de ellos por ejemplo la x por la raíz cuadrada del otro raíz de y será máximo voy a poner m vale la función optimizar hay que derivarla pero claro como tengo dos variables x e y no puedo como la dejo en función de una variable con la función ligadura que es esta función ligadura en mi caso x más y igual a 1 que voy a hacer pues y es igual a 1 menos x y donde ponga aquí pues voy a poner 1 menos x raíz de 1 menos x y esto es lo que tengo que derivar vale voy a poner aquí la función y es igual a 1 menos x y nada aquí varias opciones para derivarlo o bien lo derivas como producto o bien esto lo metes dentro que tampoco es mala opción y lo derivas dentro de hecho voy a hacer esa vale voy a meter esto aquí dentro esto metería como multiplicando x al cuadrado por lo tanto mx yo lo llamo mx pero si tú lo quieres llamar de otra manera lo llamo de otra manera sería esto ya está dentro como la raíz es cuadrada se metería como x al cuadrado y sería raíz de x al cuadrado menos x al cubo y eso es lo que voy a derivar vale derivada mira lo voy a poner por aquí m'x que sería aquí varias opciones o lo derivas como raíz o lo derivas como potencia yo lo voy a derivar como potencia x al cuadrado menos x al cubo todo ello elevado a un medio bajo el un medio por lo de dentro elevado en un y a menos sin tocar por la derivada de lo de dentro que sería 2x menos 3x al cuadrado entonces esto sería en la parte de abajo 2 por raíz de x al cuadrado menos x al cubo y en la parte de arriba 2x menos 3x al cuadrado ¿vale? ¿se podrían ir cosas? pues sí se podrían ir cosas como por ejemplo que digo pues mira aquí podría extraer la x porque aquí se se podría sacar el x al cuadrado de factor que se quedaría 1 menos x dentro 1 menos x y la x saldría fuera saldría como x porque un x al cuadrado salido fuera sería x aquí sacaría el factor común que sería la x por 2 menos 3x y se mediría así que esta x con esta x se me marcha me queda 2 menos 3x y ya no podría hacer nada más lo dejaré ahí saldría la derivada simplificada ¿vale? como siempre la derivada es en los problemas de optimización súper importante que lo que lo simplifiques al máximo ¿vale? esto lo igual a 0 para ver los candidatos lo de abajo se me va a ir y la parte de arriba me va a quedar 2 es igual a 3x sería x es igual a 2 tercios ese es el candidato de la x oye Diego ¿cómo sé si este es el bueno o no es el bueno? pues te vas a la tabla la tabla hay que hacerla lo primero tienen que ser mayores o iguales que 0 por lo tanto de 0 para la derecha hacia más infinito y luego pues hay alguno que el dominio muy importante el dominio al ser una raíz sería x al cuadrado menos x al cubo todo ello mayor o igual que 0 el dominio de la original no de la derivada de la original ¿vale? esto sería x al cuadrado por 1 menos x ¿vale? mayor o igual que 0 tendríamos tendríamos que la x más el 0 primero y luego la otra opción sería lo de dentro x igual a 1 estos son los dos candidatos vamos voy a borrar esta parte voy a borrar esta parte para hacer la tabla de la inocuación tendríamos de menos infinito a más infinito y luego tendríamos el 0 y el 1 recuerda que estoy comprobando el dominio para meterlo en la tabla y saber qué zonas de dónde a dónde va o no va la función para ello doy un valor tiene que ser positivo mayor o igual que 0 donde no sea positivo pues no existirá por ejemplo aquí voy a dar el menos 1 menos 1 al cuadrado 1 menos menos 1 que sería positivo sería menos menos 1 sería positivo así que sí existe el 0 sí va a existir el 1 también ¿vale? porque tiene el igual y aquí os voy a dar el 1 medio 1 medio al cuadrado sería 1 cuarto aquí sería que es el cuadrado entonces x al cubo sería 1 cuarto menos 1 octavo vamos a ver tengo la calculadora aquí porque no quiero mover la cámara aquí vale ahí estamos 1 cuarto menos 1 octavo positivo sí también existe y aquí el 2 4 menos 8 negativo no esta parte no existe ¿vale? así que el dominio va a ser de menos infinito a 1 pero como me dicen que sea mayor que 0 va a ser de 0 a 1 de 0 a 1 a partir de 1 esta función no existe su dominio tenemos este margen el 2 tercios me entra y ahora vamos a ver y ahora vamos a ver el 2 tercios que te voy a decir exactamente cuánto es 0,66 voy a poner eso 0,66 y ahora vamos a ver porque tiene que ser máximo vamos a dar aquí el 0,5 y aquí el 0,8 por ejemplo ¿vale? 0,5 ¿dónde voy a sustituir esto? pues como en la tabla de la derivada aquí en la derivada parte de abajo va a ser positiva porque todo lo que salga dentro de una raíz va a ser positivo así que la parte de abajo va a ser siempre positiva la que me va a determinar va a ser la parte de arriba parte de arriba 2 menos 3 por 0,5 positivo más entre más más crece y el otro 2 menos 3 por 0,8 negativo 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 entre más negativo así que decrece se confirma que esto es un máximo lo que me dicen ¿vale? que sea máximo 2 tercios es en la X y la Y sería 1 menos 2 tercios 1 tercios ¿vale? y con esto tenemos resuelto el problema de optimización de hoy así que ya sabes si te ha gustado el vídeo de hoy prepárate porque este es el episodio 1 vamos a empezar a preparar la selectividad todos los días un nuevo vídeo mañana se viene otro súper interesante así que si te ha gustado el de hoy suscríbete al canal si no lo has hecho todavía porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tu nota en la asignatura de matemáticas así que quédate porque créeme que te va a venir genial para que trabajes todo esto y para que llegues en tu mejor versión en la asignatura de matemáticas en selectividad y también síguenos por Instagram síguenos por TikTok porque el contenido cambia es más cortito es más rápido pero súper efectivo en un minuto un minutito y medio te vamos a contar eso que le cae a los alumnos en el examen eso es lo que tienen dudas y eso te va a marcar la diferencia entre una nota top y una nota sin más así que si tú quieres esa nota top ya sabes YouTube, Instagram, TikTok y tienes Maths Acceleration para ayudarte a conseguir tus objetivos en la asignatura de matemáticas ¿qué es esto de Maths Acceleration? bueno pues vete al principio del vídeo pincha en las tarjetas y alumnos de otros años te van a contar primero qué es Maths Acceleration segundo cómo te puede ayudar a ti a mejorar tu nota en la asignatura de matemáticas y tercero los resultados que obtuvieron después de estar todo el año trabajando con nosotros vas a alucinar con el cambio que dieron y si tú quieres el mismo cambio superior contacta con nosotros correo electrónico lo tienes en la descripción o mensaje directo tanto por Instagram como por TikTok evaluaremos tu caso veremos si te podemos ayudar si lo podemos hacer lo vamos a hacer si no también te lo vamos a decir y aquí tendrás todo el contenido para que le des caña para que te pongas las pilas y para que saques tu mejor versión en la asignatura de matemáticas así que nada agradecerte que hayas llegado hasta el final del vídeo y decirte que si tú quieres nos vemos en próximos vídeos un saludo si te ha gustado el vídeo puedes hacer tres cosas la primera darle a me gusta la segunda suscribirte para no perderte ningún vídeo más y la tercera compartir con tus amigos y tus compañeros de clase si piensas que les puede interesar y las piernas si te ha gustado la segunda la segunda